Un rascacielos sin una sola ventana en pleno corazón de New York. Parece surrealista, pero existe y está en el número 33 de Thomas Street. La construcción, conocida como Long Line Building, fue diseñada en 1974 por el arquitecto de San Francisco, John Carl Warnick. Este personaje muy cercano al gobierno de Kennedy, fue también el encargado de diseñar el mausoleo del fallecido presidente. No obstante, ninguna de sus edificaciones es tan misteriosa como estas rascacielos. De cara al público, el Long Line Building albergó supuestamente una de las compañías de telecomunicaciones más importantes de los Estados Unidos, IT&T. Pero, meses atrás, The Intercept publicó una investigación que indaga sobre lo que verdaderamente ocurre detrás de su fachada de cemento. La revista estadounidense llegó a asegurar que, en realidad, se trataba de una base de la Agencia de Seguridad Nacional. Según la investigación de The Intercept, el rascacielos de Manhattan parece ser un lugar central usado para un polémico programa de vigilancia de la NSA que ha dirigido las comunicaciones de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y por lo menos 38 países, incluidos los aliados estadounidenses. Pocos años después, en 1994, The New York Times ya adelantaba esa conclusión, ya que en uno de sus artículos explicó que el edificio podría formar parte de una gigantesca red mundial de inteligencia, que recibe un promedio de 175 millones de llamadas telefónicas al día. Snowden también indagó en el edificio, al que nombraba en clave como Titan Point. En sus documentos, publicó que se trataba de un centro de monitoreo encubierto, utilizado para aprovechar las llamadas telefónicas, fax y datos de internet. Roger Piqueras trabajó en el edificio durante 5 años y ha corroborado a la vanguardia que, en su interior, hay uno de los principales centros de datos de AT&T. El barcelonés, residente en New York, también ha destacado que se trata de la sede de Security Research Center en AT&T, es decir, un centro de investigación en ciberseguridad. Además, la empresa de Verizon ocupa parte del inmueble para guardar su equipamiento. Pero los misterios que envuelven el rascacielos no caban ahí. El Long Line Building es descrito como una de las construcciones más seguras de Estados Unidos. En todo caso, lo que Warner quería era que, si se da el caso, fuera capaz de soportar un ataque nuclear. Mide 169 metros de altura, consta de 29 pisos y posee una estructura que permite proveer suficiente comida, agua y combustible para sostener 1.500 personas durante dos semanas. Roger ha asegurado a la vanguardia que en su interior hay un pozo de agua potable y comida tipo astronauta en paquetes secos, además de tener su propio generador eléctrico. De hecho, tras el huracán de Sandy, el Long Line Building fue uno de los pocos edificios en Manhattan que daría luz. Pero el propósito principal de este rascacielos cuando fue construido no era el de proteger a vidas humanas, sino el de crear una fortaleza donde salvaguardar ordenadores, cables y conmutadores. Pretendía ser uno de los refugios más importantes para la telecomunicación de la época. El mayor para procesar llamadas de largas distancias y operado por New York Telephone Company, un subsidiario de AT&T. En sus inicios, su diseñador quiso llamarlo Proyecto X, pero acabó cambiando de opinión. Su interior no recibe ningún tipo de luz natural, y de noche resulta una sombra inmensa. ¿Y cuál es tu opinión acerca de este edificio tan misterioso que reside sobre las calles de New York? No olvides compartir este dato curioso, darle me gusta, suscríbete y activar las notificaciones para ver más contenido como este. Gracias por ver y hasta la próxima.